Les presentamos Rodizio On Fire. Por un tiempo limitado, disfrute de algunas adiciones picantes a nuestro menú regular. Pruebe nuestro somillo con serrano, un suculento bistec con un genio, o desafíe el filete de pimienta y la piña con pimentón y canela. Esto y más ocurrirá cada noche por un tiempo limitado junto con nuestro menú regular sin cargo adicional. Rodizio Grill, The Brazilian Steakhouse. Rodizio Grill, The Brazilian Steakhouse